Tío, yo me enamoré Te doy mi culo si tú me das cambios en la noche Yo sé que a mí me va a doler En la noche al pantalón quiero bajarle ese broche Tío, meto en lo fuerte hasta explotarme todo el cuerpo Esa diuca yo sentirla bien adentro A lo fuerte que no me gusta, muy lento El culo abierto ya lo chusto ni siento A mi abuela yo le puse una demanda Porque se le vi a la zorra por la falda Me pasqueó, le cayó, le eché en toda su espalda Metió fotos de su ano, ya no me manda Me julió una borda y me hizo daño Dijo que era flaca y ya me engaño A los nucos yo los miro como extraño Yo tape hasta el baño Se bañó la zorra con un paño Metió abuso de mí cuando yo tenía los cinco años Tiró el semen en un pote mientras mi abuela perrea Fui a Bolivia por su playa no veo marea Le da color mi guatona culia fea Le regalo un san en una collo más me la babea Un perro con sarna Al Matías me lo culió otra vez Tenía tú la chica y él quiere que se le espanta Pa' escribir en el cuaderno las veces que yo te culiaba Mati Los mister paja Dios me está en luz fuerte hasta explotarme todo el cuerpo Esa diuca yo sentí rabia en adentro A lo fuerte que no me gusta muy lento El culo abierto ya lo chuto ni siento A mi abuela yo le puse una demanda Porque se le había la sobra por la falda Me pagió, le cayó, le eché en toda su espalda Mi tío foto de su ano ya no me manda En el hoyo siempre te metí a los dedos Yo mientras te pasaba la lengua por los peos Mi padre fue por unos cigarros, ahora ya está león Te poní calamardo como el treo Un perro con sarna A Matías me lo culé otra vez Tenías tú la chica y él quiere que se le espanda Pa' escribir en el cuaderno las veces que yo te culiaba Mati Tío yo me enamoré Te doy mi culo si tú me das cambio Yo sé que a mí me va a doler En la noche al pantalón quiero bajarle ese broche Tío meto en lo fuerte hasta explotarme todo el cuerpo Esa diuca yo sentí rabia en adentro A lo fuerte que no me gusta muy lento El culo abierto ya lo chuto ni siento A mi abuela yo le puse una demanda Porque se le había la sobra por la falda Me pagué, le cayó, le eché en toda su espalda Mi tío foto de su ano ya no me manda Me la paso viendo los padrinos mágicos bebé Los Mr. Paja Mi tío está muy sexy Un sexo muy lindo Un cabello Te paso por los bebés a la perra Un perro, un perro con sarno Andas ya me lo culo otra vez Un perro, un perro con sarno Pa' escribir en el cuaderno a las veces que yo te cuñaba Mati Mati